Y bien, estamos entonces ahora con Óscar Rancourt, que es miembro del Plan de Gobierno del Frente Amplio, él ha sido presidente, no presidente, bueno, fue presidente interino, ¿no?, del Banco Central de Reserva. Y Alfredo Torne, jefe del Plan de Gobierno de Peruanos por el Cambio, BPK. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime. Bueno, es un debate sobre los planes, los planteamientos económicos, pero parece que el principal planteamiento económico ya fue planteado el día de ayer en este debate y sería el cambio de la Constitución, es lo precisamente de Verónica Mendoza, para cambiar el modelo económico, no para cambiar, por ejemplo, el modelo político, que sería interesante un cambio de la Constitución para restablecer el bicameralismo y cosas de ese tipo. No es para eso, sino para cambiar el modelo económico. Entonces, quizás podemos comenzar por ese punto, es decir, ¿es necesario, para qué es necesario cambiar la Constitución? ¿Es conveniente, no es conveniente? En fin, ¿qué efectos podría tener en la recuperación económica, etcétera? Eber, por favor. Bueno, el Plan Económico del Frente Amplio tiene tres componentes básicos. Uno, el primero, es el que tiene que ver con la reactivación de la demanda y de la producción y el empleo, con el objetivo de mover la economía que está paralizada, en particular la economía urbana. Ahí hay tres medidas básicas que no requieren ningún cambio en la Constitución. Uno, uno es la política monetaria expansiva, bajar la tasa de interés de referencia, eso lo define el directorio del Banco Central. La otra segunda medida es aumentar la inversión pública, eso es una política fiscal que mueve la economía en dos puntos del PBI, tampoco se requiere ningún cambio legal. Y el tercero es el incremento del salario mínimo a mil soles. Respecto al segundo componente del programa, lo que tiene que ver con la diversificación del aparato productivo, que básicamente consiste en impulsar otras industrias, otras actividades económicas, aparte de la minería, porque no vamos a poder repetir el desempeño de los últimos 10, 15 años sobre la base de una locomotora minera que se mueve porque los precios están altos, los precios de los metales están altos y eso genera inversión, etcétera, ya lo hemos visto. Nosotros pensamos que esa no va a ser la situación que va a enfrentar el próximo gobierno. El contexto externo que va a enfrentar el próximo gobierno es básicamente un contexto de precios de metales bajos y una tasa de interés o una política monetaria que se ajuste en Estados Unidos. Así que no vamos a tener la abundancia de dólares por precios altos en materia prima y por entrada de capitales que tuvimos en los 15 últimos años. Y entonces hay que adaptar la economía peruana a esas nuevas condiciones externas para seguir creciendo y generando empleo. Y entonces ahí es que nosotros decimos, bueno, hay que impulsar actividades de exportación no tradicional, hay que impulsar algunas actividades de sustitución de importaciones, hay que impulsar actividades como el turismo, que tienen un potencial enorme en términos de generar divisas y generar empleo, la agricultura, etcétera. Entonces ahí tenemos un conjunto de medidas que podemos discutir después. Y el tema de la... ¿Por qué sería necesario entonces cambiar la Constitución? Déjame terminar. Y el último punto tiene que ver básicamente con redistribuir ingresos a través del presupuesto fiscal. Ahí están los temas respecto a ampliar la cobertura, duplicar pensión 65, ampliar juntos, etcétera. Uno de los puntos que probablemente tiene que ver con el cambio de la Constitución es este asunto de la renegociación del... y el hecho de que, como dicen los expertos como campo ónico, que la molécula sea propiedad del Estado peruano y que pueda decidir sobre ella. Pero el grueso de puntos del plan económico se puede... Este plan económico se puede echar a andar sin un cambio en la Constitución. No requiere, no tiene como requisito un cambio en la Constitución. Efectivamente, la Constitución, está claro, es una aspiración política del frente amplio, pero no es una aspiración política inmediata, es de mediano a largo plazo. Está claro, ¿no? Y por eso este programa económico está hecho, tiene esta estructura. Entonces, la idea que tenemos es que podemos mover la economía con políticas monetarias y fiscales y echar a andar el carro. Afeo Torne, ¿un cambio en la Constitución, qué impacto tendría? ¿Sería una cosa conveniente? ¿Es necesario? Mirá, yo creo que a mí me preocupa un poco el planteamiento, a mí me ha sorprendido un poco anoche de que lo plantee Verónica Mendoza y lo plantee también Ollo y también lo plantee Baranechea, para ser sinceros. O sea, para... Baranechea no ha planteado cambiar la Constitución, me parece. Cambió, o sea, planteó un cambio de modelo. De modelo, sí. Bueno, no hay que cambiar el modelo, hay que cambiar la Constitución. O sea, uno más uno es dos, ¿no? Pero yo pienso que, en mi opinión, es distractivo el hacer un cambio en la Constitución. En primer lugar, porque nosotros pensamos que la Constitución es una base de acuerdo de la sociedad, donde tenemos los planteamientos que todos los partidos y todos los peruanos estamos de acuerdo. Es el modelo básico, no solamente económico, sino es el modelo político. Entonces, abrir esta caja de Pandora, en la que vamos a decir, vamos a cambiar todo, yo pienso que podría tener consecuencias muy negativas, ¿no? O sea, podría abrir una confrontación entre grupos, podemos decir, de izquierda a derecha, fujimoristas, antifujimoristas, en fin, lo que nosotros le digamos, ¿no? Bueno, nosotros lo que pensamos es que hay que buscar la otra salida. Y la otra salida es una salida consensuada. Nosotros en la mañana tuvimos una discusión y pensamos que a lo que nosotros nos tenemos que acostumbrar es a ir a la oposición, negociar, negociar las reformas que queremos y salir con esas reformas de manera de privilegiar el crecimiento económico y el beneficio que ese crecimiento debería tener para la sociedad en sus conjuntos. De acuerdo. Bueno, tenemos que ir, me están pidiendo una pausa, si me permiten, regresamos. Bueno, regresamos con nuestro debate, en fin, nuestra conversación sobre el plan económico. Yo mencioné antes, Óscar Dacur, su política para reactivar la economía. Quizás podemos comenzar con Alfredo Tornes nuevamente, pero rápidamente. ¿Cómo se va a reactivar la economía? ¿Qué reformas se requieren? Mira, bien sencillo. Yo pienso que lo que nos diferencia, ya para entrar a la diferencia, porque hay mucho corte acá, es de que creo que nosotros tenemos muchísimo más énfasis en el sector privado. ¿No? Nosotros no creemos que se pueda reactivar una economía solamente en base a expansión pública, es más, pensamos que hay un riesgo. Y lo que planteamos son tres partes. Uno es un programa de reactivación, que plantea un impulso moderado fiscal. Vamos a pedir un techo hasta un máximo de 3%. En segundo lugar, estímulo al tanto al gasto privado en inversión y consumo. Y tercero, el destrabe de los proyectos de mineros y de infraestructura, que para nosotros son cerca de 26 mil millones de dólares que están atracados ahí, y que pensamos que con eso son proyectos que ya están listos y podemos darle un gran impulso. La segunda parte es un programa de reformas estructurales, donde planteamos cuatro reformas. La primera es un cambio tributario, que ya lo hemos discutido muchas veces. Segundo es nuestro énfasis en la formalización, en empoderar a los nuevos empresarios en este país. Tercero, un gran estímulo en la infraestructura privada y pública. Y cuarto, la modernización del Estado. Y por último, lo que nosotros llamamos es el segmento de protección del Estado. Llevar estos beneficios a los trabajadores. Hoy día, dos terceras partes de los trabajadores no tienen beneficios sociales. Hay que darle seguro de desempleo, hacer que las pensiones le lleguen a toda la población, un seguro médico universal y un sistema de vivienda para los trabajadores también. Ya, rápidamente, antes de preguntarle lo mismo a... Mis comentarios, ¿puedo dar? Bueno, por haber... Pues, varios comentarios rápidos. Primero, el plan de PPK incluye un cambio en la Constitución, porque plantean cambiar el sistema de elección de los miembros del directorio, los bancos centrales de reserva, quieren hacerlo escalonado. Cosa que estaría muy bien, pero que implica cambiar la Constitución. Punto uno. Punto dos, el plan para mover la economía, que me parece una cuestión esencial. El plan de PPK incluye una rebaja de impuestos. Digamos que en una primera vuelta podemos pensar que eso es efectivamente poner el pie en el acelerador, pero también ponen el pie en el freno, porque yo le he escuchado a Alfredo decir que efectivamente está muy bien que el Banco Central eleve la tasa de interés. Y entonces, eso es manejar un carro con un pie en el freno y el otro en el acelerador. Vamos a ver si funciona. Segunda cuestión, que la rebaja impositiva constituya un acelerador muy importante en la economía peruana está por demostrarse. Segura ha bajado los impuestos a la renta y ha cambiado la forma de cobro del IGB con el argumento de que eso iba a elevar la inversión privada. La disputa ya se ha caído casi dos puntos del PBI entre 2014 y 2015 y sin embargo la inversión privada no ha resucitado. Entonces, tenemos un primer experimento que no es exactamente esperanzador. En segundo lugar está el asunto, con respecto a los impuestos, del IGB. El IGB de 18 a 15 es entre uno y dos puntos del PBI. Es más del 40 y pico por ciento de la recaudación tributaria en el Perú. ¿Cierto? Y esa rebaja de impuestos, a diferencia de lo que dice el plan de PPK, no va directamente al consumidor. Los que recaudan el impuesto son en realidad los empresarios. Y para que la rebaja del IGB se transfiera al consumidor, el empresario tiene que bajar los precios. Y bueno, hemos visto al final del gobierno de Alan García que bajó el IGB en un punto y la rebaja de precios fue muy limitada. a los sectores que facturan, que se dio, que es telefónica, etc. Entonces, yo creo que en realidad deberíamos discutir esto más. Y por último, y este es el asunto final, la inversión que está trabada. Yo creo que la inversión privada está trabada por dos factores económicos básicos. Uno es la caída de los precios de los metales. Por esa razón es que el reporte de inflación del Banco Central proyecta una caída de la inversión minera de 30% para este año. Y si ven los estudios del fondo, los análisis de coyuntura del fondo, eso ocurre en todas partes. Y en segundo lugar, el otro factor importante que limita la inversión es el surgimiento de una capacidad ociosa grande, inesperada por el enfriamiento de la economía. Y entonces, la idea es muy simple. Si usted tiene un restaurante que opera a media capacidad, ¿para qué va a crear otro? Uno crea otro cuando lo que tiene ahora se está usando muy cerca del tope. Ahí es cuando el incentivo para la inversión funciona. Alfeo, ¿qué respuestas hay a estos cuestionamientos? Antes de darle la respuesta, ahora me tocan mis críticas a su plan. Yo lo que pienso es que el Frente Amplio no va a poder bajar la tasa de ingresos. Porque el día en que el Frente Amplio, si llega, porque hay que pensar todavía si llega al gobierno, pues va a tener una corrida cambiaria. Y en ese día, pues probablemente Oscar Doncourt, que va a ser presidente del Banco Central, vaya a tener que subir las tasas de interés precisamente para contener los efectos. Yo pienso que lo que a mí me preocupa es, él también nos dice, va a haber un gran esfuerzo reactivador. Aquí, leyendo el programa, tienen un aumento progresivo a la recaudación de 5 puntos porcentuales del PBI. Entonces, ¿cómo es que coinciliamos eso con la reactivación? Después, en las partes del programa, nos dicen que le van a dar una serie de beneficios a los trabajadores. Y estamos hablando de una tercera parte de los trabajadores. Porque las dos terceras partes están en la informalidad y no van a recibir ningún beneficio. Entonces, yo pienso que hay una gran diferencia entre el programa del Frente Amplio y el nuestro. El programa del Frente Amplio es un programa que, de inicio, plantea una gran expansión pública. Van a tener que financiar esa expansión pública. Verónica Mendoza ayer no le contestó a Alejandro Taledo de cómo es que iban a financiar eso. No está en el plan de gobierno. Yo pienso que hay que pensar que los mercados se anticipan a las cosas. Entonces, mucho antes de que ellos lleguen al gobierno, ellos van a saber cómo es que van a votar los inversionistas, los trabajadores y probablemente los extranjeros. Y eso no les va a dar mucho margen. Ya hemos visto esto en otros países. Lo hemos visto en el caso de Alan García, con el famoso experimento del cual creo que Oscar participó en ese experimento. ¿En qué condición? En el 208. ¿En qué condición participé? Bueno, hay un libro tuyo. Ah, pero participó, ejecutó algo. Participó, participó, no, participaste intelectualmente. Ah, ha escrito un montón de cosas. Yo pienso que lo que yo obtengo de esa lección es de que los mercados jugaron un rol muy importante en términos de llevarnos al debacle que todos conocemos. Bueno, no sé si, digamos, no has respondido a las críticas. Puedo responder, estoy practicando. Rápidamente, porque si no, ¿cuándo va a responder? Podría, ahora me toca responder a mí después de esto. Responde, ya, responde. Entonces, rapidito, nada más. En primer lugar, el asunto de que los mercados van a estar en contra. Y que, por tanto, en realidad el Banco Central va a estar obligado a subir la tasa de interés. El programa del Frente Amplio es bien claro sobre el asunto. Nosotros vamos a mantener el sistema de política monetaria que existe ahora. Y ese sistema de política monetaria que existe ahora tiene dos brazos fundamentales. El manejo de la tasa de interés, no sólo en función de la inflación, ni tampoco para impedir la subida del tipo de cambio, sino para regular el nivel de actividad y el nivel de precios de la economía. Entonces, esa es una primera cuestión. Cosa que hacen todos los bancos centrales que aplican el sistema de metas de inflación. Hay 30 en el mundo. Y ninguno dice que su objetivo exclusivo es la inflación. Primer punto. ¿Cierto? Entonces, el Banco Central tiene una... De acuerdo, de acuerdo. Segunda cuestión. El financiamiento del plan. Bueno, a diferencia de PPK, que quiere bajar los impuestos, nosotros hemos dicho explícitamente que vamos a revertir la rebaja impositiva decretada por segura a fines de 2014. ¿Por qué? Porque pensamos que eso cuesta entre casi un punto del PBI, según las estimaciones del Banco Central, y dos puntos del PBI, según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional. Y es por esa razón que la vamos a revertir. Entonces, los incrementos del gasto social, los programas sociales, y de la inversión pública, en parte van a ser financiados con esa reversión de impuestos, y en parte con los fondos del, digamos, este chanchito macroeconómico que tiene un nombre extraño, pero así se llama, el Fondo de Estabilización Fiscal. Y aparte de eso, porque la deuda que tiene, la deuda pública que tiene el gobierno peruano, es pequeña, la más baja de América Latina, con excepción de Chile, y no llega a 25 puntos del PBI. A ver, yo respondo rápido. Primero, si nosotros queremos darle absoluta independencia al Banco Central, independencia de los ciclos presidenciales. Y queremos que el presidente del Banco Central tenga periodos traslapados, es decir, que a mitad del periodo presidencial se nombre, como lo hace Chile, como lo hace México, y que se le dé absoluta independencia a combatir la inflación. Es la única garantía de que nosotros le demos a los trabajadores un beneficio real. Es decir, que sus salarios no sean absorbidos por el aumento de precios, que inclusive está pasando acá. ¿Solo la inflación? O sea, hoy día la Constitución son metas de inflación, y a nosotros, obviamente, como tú sabes, tú has estado en el Banco Central, cuando uno ve la inflación, también ve la brecha de producto, y ve una serie de cosas, y velar de los ejercicios. La Constitución dice estabilidad monetaria, no dice exclusivamente la inflación. En segundo lugar, la bajada de tasas impositivas. Yo pienso que es un error. O sea, nosotros hemos estudiado la vinculación entre las tasas impositivas y el efecto. La bajada de tasas que hizo Segura, nada que ver con lo que estamos proponiendo. Porque Segura baja las tasas al impuesto a la renta, empresas y familia, y sube la de los dividendos, lo cual, al final de cuentas, no hace nada. Nuestra bajada de tasas es una reducción del IGB, que es directamente dinero al consumidor. Es más, para las pequeñas y medianas empresas, hoy día, como el IGB es un impuesto de cadena, ellos terminan solamente pagando el impuesto sobre sus facturas, y eso termina siendo un 18% sobre el valor de ventas. Y eso es punitivo, simplemente no puede. El hecho de bajarlas, eso va a darle un impulso a la pequeña y mediana empresa y al consumo. En términos de la restricción de inversiones, ahí, lamentablemente, discrepamos. O sea, ahí conocemos qué es lo que ha pasado en Conga, conocemos qué es lo que ha pasado en Tía María. O sea, lamentablemente, el tema de inversión, primero, se ha politizado, y en segundo lugar, las restricciones que hay a la inversión son enormes. El propio Banco Central de Reserva, un muchacho, Ochoa, ha hecho un estudio donde calcula el número de normas legales que hoy día afectan a la minería. Y han llegado a cerca de 270, en el 2001 eran 9. Entonces, aquí tenemos una sobre-burocratización, y simplemente los proyectos, pues, no pasan. Y si no, hay que irse donde los empresarios y preguntar. Tenemos que ir, perdón, está PPK hablando en Chiclayo, ¿no? Chiclayo. ¡De media! PPK, sí, sabe, PPK, sí, sabe, PPK, sí, sabe. Como hay en países... Bueno, ya casi no nos queda tiempo, Oscar, por favor, tu mensaje final, por decirlo así. Me voy a concentrar en un solo punto. Con la política macroeconómica de Humala, suben la tasa de interés y bajan la inversión pública, tenemos el carro de la economía urbana parado. La reducción de impuestos de segura no ha funcionado para elevar la inversión privada y mover el carro. Con el plan de PPK, vamos a estar con un pie en el freno, subir la tasa de interés, la inflación es lo único que importa al Banco Central, la actividad económica no. Y el otro, en el acelerador, entre comillas, que va a ser reducir los impuestos. Y mi impresión es que si la reducción de impuestos implica una caída de la recaudación tributaria, van a responder de la misma manera que segura, reduciendo la inversión pública para equilibrar las cuentas fiscales. Así que nos vamos a quedar con el carro parado. Si yo le digo al público, mejor escojan el plan económico del Frente Amplio, que por lo menos intentará mover el auto. ¿Bajar impuestos va a bajar la recaudación? Es un tema importante. Sí, y tenemos un margen, el mismo margen que tiene Oscar, para gastar. Hay una gran diferencia, es que cuando uno hace esto dentro de un marco de credibilidad y con ciertas anclas, uno puede llegar a financiar un déficit que nosotros nos hemos puesto del 3%. Y lo que nosotros planteamos es que DENTA es un programa de crecimiento, de reactivación, reactivación del sector público y del sector privado, con estabilidad. Si nos vamos al programa del Frente Amplio, nosotros sabemos que es un gasto sin límites, no tiene techos y no vamos a saber dónde parar. Y yo personalmente lo que pienso es que ya hemos experimentado esto en otros países, sabemos que no ha funcionado, vamos a terminar con un gran déficit fiscal, van a tener que subir la tasa y la inflación y creo que ya lo conocemos. Bien, yo les agradezco muchísimo su participación en la hora N, a Oscar Rancurio, en el debate económico, hubiéramos querido tener más tiempo, pero estamos igual que el jurado nacional de elecciones. Nosotros nos despedimos hasta el día de mañana. Muy buenas noches. Y una tasa de interés o una política monetaria que se ajuste en Estados Unidos, así que no vamos a tener la abundancia de dólares por precios altos en materia prima y por entrada de capitales que tuvimos en los 15 últimos años. Y entonces hay que adaptar la economía peruana a esas nuevas condiciones externas para seguir creciendo y generando empleo. Y entonces ahí es que nosotros decimos, bueno, hay que impulsar actividades de exportación no tradicional, hay que impulsar algunas actividades de sustitución de importaciones, hay que impulsar actividades como el turismo que tienen un potencial enorme en términos de generar divisas y generar empleo, la agricultura, etcétera. Y bien, estamos entonces ahora con Óscar Rancourt, que es miembro del Plan de Gobierno del Frente Amplio, y ha sido presidente, no presidente, bueno, fue presidente interino, ¿no?, del Banco Central de Reserva. Y Alfredo Torne, jefe del Plan de Gobierno de Peruanos por el Cambio, PPK. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime. Bueno, es un debate sobre los planes, los planteamientos económicos, pero parece que el principal planteamiento económico ya fue planteado el día de ayer en este debate, y sería el cambio de la Constitución, es lo precisamente de Verónica Mendoza, para cambiar el modelo económico, no para cambiar, por ejemplo, el modelo político, que sería interesante un cambio de la Constitución para restablecer el bicameralismo y cosas de ese tipo, no es para eso, sino para cambiar el modelo económico. Entonces, quizás podemos comenzar por ese punto, es decir, ¿es necesario, para qué es necesario cambiar la Constitución? ¿Es conveniente, no es conveniente? En fin, ¿qué efectos podría tener en la recuperación económica, etcétera? Eber, por favor. Bueno, el plan económico del Frente Amplio tiene tres componentes básicos. Uno, el primero es el que tiene que ver con la reactivación de la demanda y de la producción y el empleo, con el objetivo de mover la economía que está paralizada, en particular la economía urbana. Ahí hay tres medidas básicas que no requieren ningún cambio en la Constitución. Uno es la política monetaria expansiva, bajar la tasa de interés de referencia, eso lo define el directorio del Banco Central. La otra segunda medida es aumentar la inversión pública, eso es una política fiscal que mueve la economía en dos puntos del PBI, tampoco se requiere ningún cambio legal. Y el tercero es el incremento del salario mínimo a mil soles. Respecto al segundo componente del programa, lo que tiene que ver con la diversificación del aparato productivo, que básicamente consiste en impulsar otras industrias, otras actividades económicas, aparte de la minería, porque no vamos a poder repetir el desempeño de los últimos 10, 15 años sobre la base de una locomotora minera que se mueve porque los precios están altos, los precios de los metales están altos y eso genera inversión, etc. Ya lo hemos visto. Nosotros pensamos que esa no va a ser la situación que va a enfrentar el próximo gobierno. El contexto externo que va a enfrentar el próximo gobierno es básicamente un contexto de precios de metales bajos y eso es básicamente un contexto de precios de metales bajos de metales bajos de metales bajos de metales bajos de metales bajos. Gracias. Gracias.